Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy ha salido dato de inflación en Estados Unidos, no ha sido demasiado bueno y lo que se nos viene por delante no tiene buena pinta. Los mercados no han respondido bien, así que en el vídeo de hoy vamos a ver un análisis macroeconómico, vamos a ver los resultados del último experimento y sobre todo vamos a ver qué podemos esperar en los próximos días. Quédate conmigo hasta el final en este vídeo porque hay mucha información de valor que te interesa. Bien, pues empecemos como siempre con un breve análisis macroeconómico. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Pues que a las dos y media hora española, en el otro vídeo dije dos y media de Estados Unidos, pero no, eran las ocho y media de Estados Unidos, dos y media hora española, han salido los datos de inflación, el IPC. Y esos datos no han sido demasiado buenos. Es verdad que han sido un poquito más bajos, se sitúan en torno al 8.3 cuando el último informe era de 8.6 y la verdad es que son un poquito más bajos, pero se esperaba un 8.1, se esperaba que fueran bastante más bajos. ¿Qué significan estos datos? ¿Cómo se pueden interpretar? Pues básicamente se pueden interpretar de que las medidas que ha tomado la Fed hasta ahora no han sido suficientes para que esa inflación baje. Recordemos que su objetivo es que llegue al 2%, es decir, de un 8.3 tiene que llegar a bajar hasta el 2. A eso se le añade que la inflación subyacente, el valor subyacente, es incluso más alto de lo esperado. Y eso es un dato, la verdad es que bastante preocupante. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar a partir de ahora? Pues lo que podemos esperar básicamente es que el discurso que ya hizo Jerome Powell durante el simposio de Jackson Hole, que fue súper duro, que dijo que iban a ser muy duros, que las familias iban a sufrir, que teníamos que apretarnos el cinturón, en fin, que nosotros teníamos que pagar los platos rotos de esta gente porque al final el problema lo han originado ellos y nosotros tenemos que pagar las consecuencias, pues básicamente lo que pinta ahora es que van a ser súper agresivos y van a seguir subiendo los tipos de interés en los próximos meses y no se va a saber cuándo todo esto va a remitir. La próxima subida de tipos de interés en Estados Unidos está prevista para el 21 de septiembre. El mercado ya había descontado los 0.75 puntos, ahora se abre una espiral, se abre una ventana a una posible subida de 100 puntos. Esta gente se planta el día 21 de septiembre y pone una subida de 100 puntos básicos y vamos, los mercados se van al hoyo. O sea, la economía se va a una recesión, pero directa. Hay algunas personas que me contactaron, que me escribieron sobre, por ejemplo, qué pasa con el merge de Ethereum. ¿El merge de Ethereum está previsto para mañana, entre mañana y pasado? Pues no pasa absolutamente nada. O sea, Ethereum está pasando de proof of work a proof of stake, pero si la situación macroeconómica es mala, si esta gente sigue subiendo los tipos de interés y si la pinta es negra, no es que Ethereum el jueves se vaya a 3.000 dólares o a 5.000 dólares. ¿Puede Ethereum subir a 10.000 dólares o a 15.000 dólares para 2024 o para 2025? Pues a lo mejor sí, pero no mañana o no esta semana. Es un evento altamente improbable. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo fue el experimento, vamos a ver cómo abrir un short en Ethereum. De hecho, lo voy a abrir hoy mismo en este vídeo en directo. Vamos a ver un poco qué es lo que nos podemos esperar en las próximas semanas y meses. Así que lo primero de todo, vamos al Excel para ver el resultado del último experimento. Bien, pues aquí estamos en nuestro Excel, como siempre en máxima transparencia, con todo lo que hago para que la gente vea un poco cómo ha ido el experimento. El viernes pasado, en ese vídeo que te dejo aquí arriba, por si lo quieres volver a ver, abrimos un rango de liquidez concentrada Matic USDC y comenté claramente que era una operación arriesgada, que esperaba que el precio de Matic subiera un poco y que pensaba cerrar esa operación al cabo de dos días, máximo tres días, desde luego antes de que salieran los datos de inflación. La abrimos el 9 de septiembre, Matic, pusimos un valor total de 4.039,99 dólares, 582,10 en USDC, 3.900 en Matic, rango de precio 0,8819,8, 0,9143. ¿Cómo ha ido este experimento? Pues ha ido bastante bien. Podríamos haber sacado un poquito más de dinero de habernos esperado un día más, pero recordad que lo importante siempre es no perder dinero y no olvidarse de la regla número uno. Por el camino, si tenemos algún tipo de ganancia, recogerla, especialmente en un momento de mercado tan delicado, tan extraño y tan volátil como el de ahora. Pues básicamente acabamos, me salí con Matic que estaba prácticamente en 0,90, un pelín quizá más abajo. Es verdad que llegó a salirse, llegó a 0,92, pero yo me salí un poquito antes porque no lo veía demasiado claro. Vale, pues valor de mercado 4.061,80, le ganamos unos 30 dólares, un poquito menos, 25 dólares en ganancias de mercado y luego 83 dólares con 11. El fin de semana hubo bastante volumen entre Matic y USDC, con lo cual sacamos bastantes comisiones. Total que llevamos acumulado en septiembre, 125,38. No, es que hubiéramos podido ganar mucho más, por supuesto, sobre todo con la primera operación, pero estamos en positivo, tenemos un balance discreto en los primeros 10 días y la verdad es que bastante contento, la verdad con este experimento. Pero este experimento se dividía en dos partes, se dividía en una parte 1, por eso se llamaba Estrategia Delta, que era abrir esa posición de liquidez concentrada, llegar casi al target, salirse, y ahora viene la parte 2, que es abrir un short en AVE. Así que nos vamos para ello. Bien, pues aquí estamos dentro de AVE, ya me he conectado con mi Metamask, estamos en la red de Polygon, versión 2, lo digo porque a veces se puede escoger también la versión 3, yo utilizo para Polygon la versión 2. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues el proceso de siempre. Cuando nosotros abrimos un short en AVE, obviamente tenemos que utilizar también Uniswap para completar todo el short. Ahora vamos a ver de nuevo todos los pasos. Y cuando trabajamos con Lending, es como que parece todo más complejo, porque ya hay una serie de pasos, hay un apalancamiento detrás, y las personas al principio se quedan como diciendo, ¿esto qué es? Pues vamos paso por paso para que esto se entienda bien. Así que lo primero, nos vamos aquí y nos dice que podemos poner este supply, lo vamos a hacer, damos un supply de 4,248, yo voy a poner 4,200. 4,200 USDC, números redondos, supply, punto, para luego ponerlo en el Excel. Listo, ya lo tenemos, así que cerramos. Veis que tenemos aquí, ahora mismo hemos depositado en AVE 4,200 USDC, nos van a pagar un APYIL anual del 0,28%, estamos dando liquidez a esta plataforma, todavía no hemos pedido nada prestado. Tenemos esto y lo tenemos habilitado, ves este botoncito de aquí verde, lo tenemos habilitado como colateral. ¿Qué significa esto? Significa que podemos poner como garantía, como colateral, este dinero para poder pedir un préstamo. Cuando nosotros estamos en un mercado bajista, el movimiento siempre es depositar stablecoin, pedir prestada una cripto volátil. Cuando estamos en un mercado alcista, es al revés, se deposita una cripto y se pide moneda estable. Nosotros ahora vamos a pedir Ethereum. Fíjate si la gente está bajista, fíjate que están pidiendo un APYIL variable de 4,91% para pedir un préstamo con Ethereum. Esto estaba en un 1,5%. Y en MATIC sí que ha bajado un poco, estaba en 7%, ahora está en 6%. Yo prefiero, sinceramente, pedir un préstamo en Ethereum. Así que le vamos aquí, le damos a Borrow. ¿Qué podemos prestar? Si tenemos más o menos, si tenemos unos 4,200 dólares de colateral, se podría pedir prestados unos 2,100, que es el 50% del valor de nuestro colateral. 2,100 son más o menos 1,4 Ethereum. Lo digo más o menos. A ver, un Ethereum, ahora mismo vamos a mirarlo un segundo. Fíjate que estamos aquí, mira qué sangría. O sea, mira qué sangría. Estamos en gráfico de 4 horas y estamos en gráfico de Ethereum UST. Mira qué sangría. El SEL ya nos venía el 12 de septiembre, fíjate que lo tenemos aquí en 4 horas. El gráfico de 4 horas es importantísimo. Estamos ahora mismo en 1,580. O sea, va cayendo esto como un cuchillo. Así que 1,580, si nosotros pedimos un Ethereum y medio, estamos yendo a 2,200 más o menos, un poquito más, yo creo que nos podemos arriesgar. Pues nos vamos a A, B y vamos a pedir 1,5. Le damos aquí donde pone BOR. Bajamos, le damos a confirmar. Confirmamos. Hecho. Ya le damos a close. Perfecto. Vamos arriba a ver qué tenemos aquí. Fíjate. Tenemos los 4,200 USDC que siguen depositados y nosotros ahora le debemos a la plataforma un préstamo de un... Tenemos 1,5, es decir, un que debemos a la plataforma cuyo valor en dólares es 2,373,39. Vale, es un poquito más del 50%. Perfecto. Pues si nosotros nos vamos a MetaMask, aquí estoy en MetaMask, fíjate que yo tengo 1,5 W Ethereum en mi MetaMask. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Porque este es el paso 2 del short. Tengo que ir a vender enseguida estos Ethereum. Obviamente no los vendo en Aave, los vendo en Uniswap. Necesito pasar por Uniswap para hacer este short. Vale, pues me voy a Uniswap. Perfecto. Pues ahora mismo estamos en Uniswap. Vamos aquí, donde pone intercambiar y le decimos, mira, nosotros tenemos en nuestra cartera 1,5 Ethereum que nos acaban de prestar. Le damos a máximo y nosotros lo intercambiamos por USDC. Este es el paso 2. Confirmamos. Transacción enviada. Fantástico. Cerramos. Ahora tendremos más USDC en nuestro MetaMask. Y nosotros volvemos a Aave. Bien. Para que esto se entienda, para que todas las personas lo entiendan bien. Nosotros hemos puesto como paso 1 4200 USDC en Aave. Eso es lo que hemos depositado. Paso 1. El paso número 2, obviamente lo hemos habilitado como colateral y hemos pedido prestado un Ethereum y medio. Ese ha sido el paso número 2. Hemos ido, después de haber pedido prestado ese Ethereum como paso número 3, hemos ido a Uniswap y hemos vendido a mercado ese Ethereum. ¿Ok? Ese 1,5 Ethereum. ¿Qué es lo que nos han dado? Nos han dado unos USDC. ¿Dónde están? Aquí abajo. ¿Veis que nos pone? 2.429 con 88 USDC. Bien. Nosotros, llegados a este punto, podemos hacer dos cosas. La primera es nada. Decir, a ver, nosotros tenemos un colateral de 4200. Debemos un Ethereum y medio. Aquí alguien puede decir, es que te hacen un margin call. Primero, un margin call te lo hacen en un exchange centralizado. Un margin call es una llamada que se hace diciéndote, oye, el precio de Ethereum está subiendo. Cuidado, porque se te está acercando a los 4200 euros, que es el valor de tu colateral. Si este Ethereum, coma 5, con su valor, llega a 4200 USDC, a mí me los liquidan. La plataforma me liquida todo esto y yo me quedo con cara de tonto, obviamente, y con mi Ethereum y medio. El caso es que para que Ethereum llegue a valer, un Ethereum medio llegue a valer 4200, tiene que subir el precio muchísimo. Y ahora mismo las coyunturas, creo yo, que no están para que eso ocurra. Ni con el Merge, ni después del Merge. ¿Puede subir Ethereum en los próximos días? Pues igual sí. ¿Puede llegar a 2.000? Sí. ¿Puede llegar a 2.500? Sí. Pero es poco probable. Ahora, un Ethereum y medio me llega a Ethereum a 2.000 dólares, son 3.000. Un Ethereum y medio son 3.000. Sigo estando bastante cubierto. Así que el paso 1 es no hacer nada. Paso número 2. Quiero estar tranquilo. Quiero dormir sueños plácidos por la noche. No quiero tener pesadillas y quiero estar en paz conmigo mismo. Pues lo que hago es, esos USDC, esos 2.429,88, los añado a este colateral. Esto lo puedo hacer. ¿Cómo se hace? Pues simplemente le doy a Supply. Le doy a Máximo. Lo voy a hacer entero para que veáis todo el proceso. Le doy a Supply. Este es lo mismo que el paso 1. Estoy añadiendo dólares aquí para que mi colateral sea más grande, para que mi salud como colateral sea mayor. Le voy para abajo. Le doy a Confirmar. Y listo. Y ya lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues aquí tenemos un balance de 6.629,88 USDC. Y debemos un Ethereum y medio. Entonces, ¿cómo se ejecuta el short? ¿Cómo se gana dinero con el short? Pues básicamente nosotros tenemos que repagar este Ethereum. Si Ethereum baja de precio, nosotros ya no debemos 2.386,24. Debemos menos. Tú imagínate, por ejemplo, que Ethereum mañana baja a 1.000 dólares. Uno de mis targets son los 1.000 dólares. Ya lo he comentado en otros vídeos. Si Ethereum baja a 1.000 dólares y yo debo un Ethereum y medio, yo debo a Aave 1.500 dólares. ¿Correcto? Vale. Pues si yo debo a Aave 1.500 dólares, lo que hago es hacer 2.387,39 menos 1.500. ¿Cuánto dinero estoy ganando yo con este short? Pues estoy ganando 887 dólares. Estoy ganando la diferencia. La ganancia de un short en Aave es la diferencia entre lo que tú tienes que devolver y el valor de lo que tú pediste prestado al principio. Ahora, nosotros, para las personas ya súper agresivas, podríamos seguir haciendo la bola más grande. ¿Cómo? Pues si Ethereum sigue bajando, nosotros como inversores creemos que Ethereum va a seguir bajando, pues nosotros aquí podemos seguir pidiendo prestado de Ethereum, venderlo otra vez a mercado, meterlo aquí. Tenemos más colateral, pedimos más Ethereum, lo vendemos a mercado, lo volvemos a meter aquí. Y esta es una bola de nieve infinita. Como el mercado caiga mucho, el que haga una bola de nieve de este tipo se forra. Lo que pasa es que hay que andarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos short no dejan de ser operaciones apalancadas, donde hay, evidentemente, un leverage. En este caso, yo creo que el mercado tiene bastante mala pinta. Creo que abrir un short es, desde luego, mejor opción que meterse ahora a abrir longs o meterse en liquidez concentrada con rangos muy cortos. Lo mejor creo que es esperar a ver hasta dónde puede llegar a bajar el mercado, a ver cómo responde el mercado. Y, en todo caso, volver, si el mercado baja bastante, recoger beneficios del short, abrir otra vez una posición de liquidez concentrada, buscar un rango hacia arriba, abrir otra vez el short, buscar rango hacia arriba, abrir otra vez el short. Podría ser una especie de estrategia wheels, de estrategia rueda, que se utiliza bastante en el mundo de las opciones financieras. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que te haya servido, espero que te haya aportado valor. Si es así, te invito, como siempre, a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita para que no te pierdas otros vídeos y, sobre todo, para que no te pierdas todos los mensajes que voy publicando en la comunidad de cuando entro, cuando salgo de un rango, porque a veces no da tiempo a hacer un vídeo. Entonces, cuando hago una de estas operaciones, intento ponerlo para informaros, para manteneros al tanto de todo lo que estoy haciendo. Estamos viviendo un momento muy complicado, hay que andarse con mucho cuidado. Es muy bueno tener gran parte del capital líquido, es decir, en moneda estable, en dólares, sobre todo, incluso mejor que en euros. Es un momento para no mirar APRs, para no dejarse llevar por protocolos extraños que te dicen que te van a pagar mucho, para no meterse en plataformas con token inflacionarios. Es un momento para estar tranquilos y, sobre todo, es un momento para entender bien todo esto, para formarse. Y, por cierto, tenemos una nueva promoción en septiembre con un código que se llama septiembre, en mayúscula, espacio 10. Es un nuevo código que hemos creado desde Fórmula Cripto para este mes de septiembre, también para celebrar que hemos superado los 4.000 suscriptores en YouTube, que no tengo prácticamente palabras para dar las gracias y para entender lo que está pasando. La verdad es que esto empezó como un hobby, como algo que hacía en mi tiempo libre y cada vez ha venido más gente, cada vez los vídeos se están viendo más y a mí también cada vez me da más alegría, más júbilo, pues, hacer estos vídeos. Llego a casa y digo, ostras, que ha pasado algo en el mercado, pues, vamos a hacer un vídeo. Así que nada más. Muchas gracias por estar en este vídeo hasta el final. Recuerda que en este momento hay que tener mucho cuidado y, sobre todo, hay que formarse. Te veo en próximos vídeos. ¡Gracias!